Teleseiba Internacional, con alta penetración en cobertura en todo el litoral atlántico y señal nítida en alta definición. Te da la alternativa de disfrutar nuestra programación las 24 horas del día a través de nuestra señal abierta de Canal 7 en BHF a nivel nacional por todos los sistemas de cable en todo Honduras. Y para el mundo entero, por nuestra señal streaming en internet www.teleseiba.com, Teleseiba Internacional, cobertura total.